Bueno, esto fue a raíz de estas inundaciones, ellos ya estaban censados. Lo que desencadenó la rapidez de esto fue que realmente sufrieron las inundaciones y realmente era peligroso para que esta gente siguiera viviendo ahí al lado de la obra. Así que se decidió avanzar fuertemente con las seis primeras, que son las que estaban con más problemas, y luego las otras que ya no tienen tanto drama. O sea, esto aceleró, digamos... Aceleró, aceleró, y bueno, con muy buen criterio de las autoridades, donde el municipio también hizo una inversión muy importante para que esto se pudiera realizar. ¿Las familias lo aceptaron? Están de para bienes, porque realmente de un lugar, digamos, inhóspito, se van a un lugar donde tienen todos los servicios y donde van a ser titulares. Es decir, por supuesto, van a pagar una cuota, es una cuota social, pero ya van a ser titulares y le van a dar una mejor calidad de vida a sus hijos. Hablando de servicios, servicio de agua para el barrio Las Tacuaritas, ¿están trabajando en esto? Hoy justamente estuvimos hablando con el secretario de Obras Públicas. Para comenzar mañana, yo me tengo que comunicar ahí con los referentes, mañana comenzamos con toda la excavación, porque ahí se va a poner un macromedidor para, digamos, dotar de agua algo de 60 familias que están con problemas de agua potable. Así que mañana comenzaríamos las obras y yo creo que para fin de año estaríamos terminando. Bueno, y así como este barrio, ¿hay otros que también están en esta misma situación? Bueno, nosotros estamos con la Chacra 146, que el día miércoles nos vamos a reunir con Ili Proda, Defensoría del Pueblo, los vecinos, el municipio, para ultimar detalles para la relocalización de las 71 familias que están en Almirante Brom y Eva Perón, es decir, por Almirante Brom, donde se le va a dar conectividad a todo Almirante Brom hasta Costanera. El miércoles, las 18 y 30, vamos a tener una reunión con todos los vecinos para ultimar detalles y ponernos de acuerdo para que esto sea, digamos, algo ordenado y que sea consensuado. Claro, ¿y han tenido en algún momento algún problema con alguno de los vecinos? ¿O ellos, así como los anteriores, también aceptan, digamos, para bien esto, no? No, pero por supuesto, porque ellos estaban desde hace más de 20 años, algunos hace 25 años, sobre la avenida Almirante Brom, necesitaban en la avenida, es decir, todos están en la avenida. Pero, digamos, uno con mucho más antigüedad que otros, y realmente es vivir, digamos, una vida nueva. Ellos van a ser relocalizados y también Guazú, y hay un compromiso, ¿no es cierto?, que, bueno, luego ahí se va a hacer, que ya Liproda lo tiene, digamos, licitado, cordón cuneta, empedrado, digamos, la continuación de Eva Perón hasta, por Almirante Brom hasta Costanera.